Si me regalas un beso Entre nubes de algodón Yo seré tu caballero Te salvaré del dragón Bailas con tus merceditas Y tu traje de almidón Rosana canta en la radio Con voz de melocotón Y juegas entre mis piernas Y ríes alrededor Y vienes hasta mis brazos Como un rayito de sol Niña candela Eres la brasa Enciendes la hoguera Eres la llama Fuego que quema Besa y consume mi corazón Niña candela Eres la lluvia Que cae del cielo Mana que empapa Como aguacero Yo soy la tierra Seca de amor Un pibe pide en la calle Afuera aprieta el calor La tele voce a noticias De guerras y corrupción Pero tú sigues jugando Floreciendo en tu rincón Dando sentido a mi vida Librandome del temor Librandome del temor Niña candela Eres la brasa Eres la brasa Enciendes la hoguera Eres la llama Fuego que quema Besa y consume Mi corazón Ay, 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 ay Niña candela Eres la lluvia Eres la lluvia Que cae del cielo Mana que empapa Como aguacero Yo soy la tierra Seca de amor Niña candela Niña candela Ay, 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 ay Niña candela Eres la lluvia que cae del cielo, mana que empapa como aguas de luz, yo soy la tierra cerca de amor. Música 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 Música